Vamos a vivir diferentes historias, como ya digo, pero también diferentes géneros de lo que es el mundo urbano, como es el rap, como es el trap. Yo creo que uno tiene que hacerle caso a lo que uno ama y buscarle la vuelta y el objetivo. Que nadie está ganando plata esto, nadie está viviendo esto. Aquí van con códigos de la calle, van con el respeto. Gente, bienvenidos al segundo reportaje en territorio argentino sin salir aún de Buenos Aires. Estamos de hecho en el centro de la ciudad, lo veis tras de mí, primer lugar donde se hizo la bandera, con el obelisco. Hoy vengo a hablar de algo, vengo a grabar sobre algo que nada tiene que ver con lo que yo suelo hacer. Nada que ver con estas expediciones a lo desconocido, estas aventuras en lo salvaje. Este país argentino siempre se ha visto representado por música muy particular, por ejemplo, los tangos. Más adelante, en los 80, 90, por el rock and roll, con Charlie García, con Los Redondos, con Soda Estéreo. Pero lo que estamos viviendo hoy en día no tiene precedentes. Un boom del género urbano que ha traspasado fronteras, fronteras internacionales. Hablo del hip hop, del rap, del trap, de estas cumbias villeras. Artistas que están en el top mundial, compitiendo incluso en el mercado estadounidense, como puede ser Dookie, Woz, Trueno, Nicki Nicole, María Becerra... Y todos estos artistas, que seáis de donde seáis, estoy seguro que les conocéis. Algunos de estos artistas, hoy en día ya de talla internacional, provienen de estas villas. Se puede llamar barrios marginales, barrios con muchos problemas, con muchas problemáticas. Lugares donde si naces allí es más difícil salir, más difícil prosperar. Donde desde el resto de la sociedad te cierran todas las puertas. Ayer estábamos en el Fuerte Apache, de hecho también nos guiaron por el barrio Dos Raperos. Es decir, es una cultura que está ayudando ya con estos códigos de la calle, con estas ganas de prosperar, con este hambre que causan los jóvenes. Está siendo la llave para muchos para dar este salto. Hoy me quiero fijar no solo en artistas argentinos de este género urbano, sino más en concreto, además, varios pasos más allá. Los que provienen de estas villas, de estos barrios más marginales. Quiero intentar adentrarme en este vídeo, sumergirme en cómo puede ser la vida de una persona, los pasos que ha dado una persona que nació en un lugar así, para llegar hasta donde está hoy en día, cómo lo ha vivido personalmente, y entender un poco más lo que digo, estos códigos de la calle. Y lo vamos a hacer con artistas muy reconocidos, dos o tres en concreto, que ya conocéis, estoy seguro, pero que los iréis viendo durante el propio reportaje. Un reportaje que además va a tener mucha tradición argentina. Asaditos, fernets, no digo más. Continuamos, para la casa de uno de ellos. Estamos aquí, de invitación, gracias, de antemano, con el mero mero, con el H, con Jomer, el mero mero. Raf, de Argentina, primero, antes de hablar ya en materia, vamos a disfrutar un poco de salito. Ya me contarás los trucos tuyos de la salud del sur de aquí. ¿Cómo es el barrio donde naciste? Sí, de nada, un barrio humilde, gente trabajadora, mucha ganga. La problemática. Sí, 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 la problemática. Se llama friteado. Friteado. Siempre pasamos a encontrar unos limones con mucho jugo. ¿Qué llamabais? Chinchulín. Chinchulín. Era como, bueno, este de Uruguay. Como todos los otros géneros musicales, yo soy una persona que de chiquito fui muy amante de la música, del tango, del rock, el rap. El rap entré en mi vida como a los 12 o 13 años por un disco de Eminem. Y de ahí me acompañó siempre. Pero empecé a escribir y a hacerme mis primeras freestales, mis primeras letras, cuando tenía como 20 años, 21 años. Ahora, de hecho, aparte del rap, en algunos, bueno, barderos, el grupo que tienes con C.R.O. ya tocando con banda, incluso se acercan también a otros géneros, como es el rock, se mezclan, ¿no? Sí, sí, sí. Se mezclan varios géneros. Bardero no es música, es droga. Entonces, no hay un género estancado. Puede haber trap, rap, reggaetón, una milonga mía de folclore, un electrónico de C.R.O., música al disco. Es muy variado. La verdad que la gente cuando va a ver un show de bardero se va llena de diferentes géneros musicales. Yo creo que uno tiene que hacerle caso a lo que uno ama y buscarle la vuelta y el objetivo. Muchísimas gracias por la puerta de la casa, por el asado, por la historia y seguimos conociendo. La verdad que me he imaginado mucho lo que estáis haciendo, las fronteras que estáis cruzando. Así que... Igualmente para vos. Mucha suerte, mucho besito, que siga adelante con todos los perros. Gracias, vale así. Nos movemos a otros sectores de Buenos Aires para continuar con nuestro camino. Estamos en la conocida Villa 31, una de las villas más grandes de la ciudad. Una villa también muy particular porque está cerca de las zonas más ricas de Buenos Aires. Es una de las villas probablemente, o con una historia probablemente más picante. Y aquí vamos a continuar filmando sobre este género urbano nacido de las villas. Diferentes historias. Vamos a recorrer esta villa. De nuevo, como pasaba con El Fuerte, no todo el mundo entra. Es un gusto poder entrar, poder recorrer y poder saber cómo se vive aquí dentro. Vamos a vivir diferentes historias, como ya digo, pero también diferentes géneros de lo que es el mundo urbano, como es el rap, como es el trap. Antes de presentar concretamente con quién estamos, vamos con los pibes de la 7, aquí en la Villa 31. Por ahí con el MH. Gracias por mi papá. Esto es la Villa 31. Este es un barrio más que nada humilde. Están todas acá, la mayoría gente laburadora, gente que quiere salir adelante, gente que quiere progresar. Eso es lo principal acá. Así que estamos con muchas ganas y muy contentos de que haya venido, de verdad, de corazón el monito. Me decía, estamos también por aquí con el DILOM. Muchísimas gracias. Además, a partir de Pablo, a través de DILOM también se armó todo esto. Si bien no eres de aquí, sí tienes una historia. Bueno, y luego hablaremos de eso. Una historia arraigada por... Bueno, acá con mi hermano. Y después vamos a ir contando. ¡Oh, ahí va! Ahí estamos. También, sí, parando. Aquí hemos vuelto a la zona del estudio, donde comenzábamos con esta rutita de reconocimiento En la vía 31, hemos estado recorriendo con los motocarros, hemos parado Ya chavales también tirando free, tirando barras con la base, puesta con el altavoz Ha habido un momento que hemos parado y debía de haber problema entre algunas personas que había allí Como algo, un problema anterior, un problema que se traían ya pendiente Y justo nos tocó ver, bueno, de repente se puso el ambiente medio tenso Yo no estaba viendo lo que estaba pasando, le estaban poniendo caras entre ellos un poco raras Se han pasado un fierro, como se dice aquí, una pistola, uno u otro y lo estaba viendo De repente se reunía en grupo, han tirado para adelante, se agachó Y yo estaba diciendo ya, no sé, nos agachamos detrás del motocarro Se estaba poniendo el ambiente tenso, tenso, tenso Bueno, finalmente no ha pasado de ahí, han guardado los fierros Se han dado mano a mano, los han separado más tarde, se ha resuelto cada vez uno Tiro para un lado, ahí quedó La realidad es que es el día a día, aquí no en la 31, sino en muchos barrios bajos O barrios humildes, por decir así, de Argentina y de Latinoamérica en general Aquí van con códigos de la calle, van con el respeto El respeto también, pues hay distintas formas de ganárselo Una vuelta de reconocimiento, estamos en la 31 y es lo que tiene, un poco de todo Yo soy Dillon, soy artista acá de Argentina, para los que no me conocen hago música Yo en realidad no soy de acá, no soy de la Villa 31 Vivo por otro lado, pero lo conozco al MH de hace varios años Que empezamos a hacer música juntos acá Me acuerdo que yo tenía 14, 15 años más o menos Y hablábamos por Facebook, teníamos un par de conocidos en común Yo hacía beats y él hacía temas, rapeaba, esto que el otro Y los dos teníamos ganas de hacer música, entonces entramos a hablar por Facebook Ahí y todo Y yo estaba loco, desesperado por hacer música Porque acá en Argentina como que no había así como una escena O sea, había toda una escena, pero no había una industria de la música Nadie estaba ganando plata de esto, nadie estaba viviendo esto Entonces yo tipo cualquier persona que comparta mis gustos O que tenga la misma gana de hacer música que yo Yo agarraba y hablaba y decía vamos a hacer música No me siento 100% identificado con ninguna etiqueta de ah soy rapero, soy trapero, soy esto, soy lo otro Sino como que me considero un creativo y ya está No me considero nada de lo específico Yo me siento más outsider de lo que en realidad soy Porque está bien que yo tengo una cantidad de visitas que quizás me categoriza a la par de varios colegas Que están haciendo otras cosas muy distintas a mí también Que quizás son más hegemónicas para lo que es la música y el entretenimiento y todo eso Y yo al hacer algo quizás más raro me termino sintiendo a alguien de afuera Pero que, o sea, me gusta obviamente vivir de esto Y también poder sentirme yo y hacer lo que a mí me gusta Sin tener que ceder a lo que le gusta a la gente Sin tener que ceder a lo que le gusta a la gente Bien, bueno. Bien, bueno, dale. Bien, bueno, dale. La emoción, gol de emoción Un momento de Forest Espero que os haya gustado tanto conocer un poco más de cerca a estos dos artistas internacionales que estoy seguro que muchos de vosotros seguís como, bueno, tocar de cerca este género urbano. Si os impresiona también este boom, todo lo que está ocurriendo aquí en Argentina desde 4, 5, 6 años en adelante. También si os ha parecido interesante poder ver la Villa 31 más de cerca en sus calles, saber un poco más cómo funciona el tema de los sectores. A mí sabéis que siempre me interesa muchísimo saber cómo se vive en estos barrios, entonces espero que lo apoyéis muchísimo y nos vemos. La cosa en Argentina no ha terminado, más bien está comenzando todavía. Nos vamos ahora sí a la provincia. Hemos terminado con Buenos Aires y nos vamos a la provincia. Como diría mucha gente, ahora comenzamos con la verdadera Argentina, así que ahí nos vemos. Tampoco me marcan un jambar espalda, mejor que se quede un arma en la espalda, pero por lo visto, estos chicos tan solos la pico, loco, les llegó el karma. Evidentemente, este raperito nunca me la banca. Es que lo siento para eso, mejor te hubieras quedado en la banca. En la banca, pero la verdad, ahora mismo no pongas especular. No hables de la banca, que es letal, porque ahora está el jugador titular. Es así, saben, voy a vincular la palabra, ahora voy a triturar. La verdad, cuando juegas SA, es un trick-tack, un hit-track. Pero lo que me estás diciendo, como siempre, suena red idiota. Este no es muy bueno, por eso en la bata yo no la acota. Que yo me quedo en la banca, lo que dice este es mala boca. Pero te toca rompear contra el sexy, entonces te quedas de manca.